Dames y caballeros, rápido y emocionante, Dames y caballeros, Squad Car. Dames y caballeros, rápido y emocionante, Dames y caballeros, rápido y emocionante. Dames y caballeros, rápido y emocionante, Dames y caballeros, rápido y emocionante. Dames y caballeros, rápido y emocionante, Dames y caballeros, rápido y emocionante. Dames y caballeros, rápido y emocionante, Dames y caballeros, rápido y emocionante.